hola 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 buenas noches ajá que tal como estamos bien bien hola lee hola lee como somos ok un gustazo gusto de de estar por acá en este medio ya vamos a iniciar acá pues con la captura de asistencia y como les escribí en la tarde estoy justo cerrando las nueve un curso por eso no me conecté como siempre tengo la costumbre de estar cinco minutos antes ahorita he desactivado la cámara porque estoy haciendo la transición acabo de terminar un curso de marketing digital y yo lo voy a hacer el cambio rapidito acá para proceder a la presentación es un gusto poder ver a la mayoría que estuvieron pues en el curso anterior y si hay pues nuevos participantes con gusto les vamos a conocer en esta noche ok así que atentos ahorita voy a activar ya la lista de ustedes tengo 25 participantes del curso que acabamos de cerrar de 8 a 9 y espero ver quiénes se han lanzado para Inbound Marketing así que las disculpas si alguien de repente no lo menciono porque entiendo yo que van a haber cambios solo me me van confirmando ahí para los nuevos asistentes así que voy a iniciar aquí me aparece Wendy Yulisa un gustazo hola buenas noches un gusto un placer ya extrañaban las clases ¿verdad? sí licenciado sí la verdad que sí ok excelente ahora saludamos a José Emanuel un gustazo un gusto volver a escuchar aquí muchas gracias para mí también un súper gusto escucharle a la orden bueno ok me parece Wendy Paola López buenas noches buenas noches licenciado un gusto es mi primera vez con usted será un gusto poder estar ahí aprendiendo un poco cada día excelente todos aprendemos ustedes me enseñan mucho también no crean gracias excelente bienvenida lo voy a anotar acá porque tengo todavía que actualizar el listado oficial tengo uno de la vez anterior pero ya lo vamos a validar ahí con con inglés compartido gracias Wendy Paola excelente ahora vamos a saludar a Ernesto Salvador ya está Chelito ¿qué pasó? no me salude lic ¿qué le pasa? hola buenas noches lic ¿todo bien? sí claro ¿todo bien por acá? me llega ya veo que le hicimos publicidad iba con el video un unboxing muchas gracias no yo quedo encantado con su platillo muchas gracias muchas gracias a la orden Wendy y Annette ¿cómo estamos? hola licenciado buenas noches ¿todo bien? sí gracias a Dios sí ok ya me dieron permiso por lo menos de agarrar unos 5 minutos pero también con el permiso de ustedes ya que voy cortando a las 9 por eso me tardé un poquito y a las 10 quizás lo más 10 y 5 ¿les parece? si ustedes me utilizan aquí la asamblea de Inbound ahí me dicen que ahí pongan los comentarios en el chat ponen sí, sí, sí están de acuerdo agarrar esos 5 minutitos solo para salir cabalitos porque siempre entro 5 antes hoy voy a terminar un poquito después ¿les parece? ahí me dejan sus comentarios sí, sí, sí estoy de acuerdo si alguien no pues me dice que no porque también respetamos la opinión de todas y todos gracias Scarlett Cornejo buenas noches ok hola muy buenas noches sí, presente un gustazo saludarle bienvenida gracias a la orden vamos a ver en el chat quién tengo Elsie Ayd muchas gracias vaya me dicen que aquí que vamos vigila me dicen hasta las 12 no, eso es broma gracias Elsie dice que sí ok de paso le tomo asistencia Elsie Ayd gracias por por reportarse hola Elsie un gusto bienvenida igual un gusto otra vez aquí excelente vamos con energía siempre ok entonces aquí estamos pues tomando toda la la asistencia ahorita tenemos también a a Karen Yesenia hola ¿cómo está? hola hola Elsie buenas noches ¿todo bien? sí Elsie todo bien ok excelente ahorita estamos tomando aquí la asistencia Karen Blanca Blanca Guarkiria ¿qué tal? ¿cómo está? un gustazo hola Elsie un placer estar nuevamente aquí excelente un gusto más cómodo más cómodo más cómodo ya me imagino bienvenida excelente a la orden saludos hasta San Miguel Giovanna Lizette ¿qué tal? hola Giovanna Lizette bueno vamos a esperar Janine María buenas noches hola hola buenas noches un gusto ya ven que tengo oído biónico Janine y Ivana sí aquí estamos gracias un gustazo excelente ok Wendy ya me dio Wendy ya me dio su pay Fátima Guadalupe me dice que sí de una vez la saludamos y le tomamos la asistencia buenas noches Fátima hola Liz bienvenida un gusto gracias ok Miguel Alexander sí 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 confirmado hola hola Miguel hola ¿qué tal? ¿cómo está? todo bien todo bien un gusto ok excelente un gusto saludarle gracias a todos ok pónganse cómodos y bienvenido aquí estamos validando verdad sé que algunos vienen de acá nuevos solo comentarles que pues algunos compañeros ya habíamos estado en enero entre enero y febrero y aquí pues un gusto todos somos bienvenidos y lo vamos a pasar muy bien gracias Miguel Alexander por reportarse Gabriela Teresa también me validó buenas noches buenas noches bienvenida ahorita estamos acá actualizando ok solo una pregunta Gabi usted está del grupo verdad sí del que acaba de terminar de 8 a 9 ok excelente gracias sí porque fíjense que aquí voy a después voy a ahorita sí me va a costar un poquito porque es primera clase y todavía estamos esperando el listado ok ok Gabriela Teresa la tengo gracias Gabi ok Janine pues ya la anotamos Scarlett también Katherine Vázquez hola me copia no me me confirmo por ahí que está de oyente gracias José David Valencia si estuvimos en el curso también anterior un gusto José hola Lick buenas noches un placer gracias bienvenido a la orden gracias ok y nos vamos hasta con Lisbeth nos vamos hasta Navarra Santiago hola hola Lisbeth hola buenas noches un gusto gracias igual bienvenida gracias bueno creería yo de que ya estamos con todos los poderes hasta las 11 de la noche es broma ya voy a activar la cámara solo se está descargando algo por acá le voy a mostrar Jennifer Tatiana perdone qué tal buenas noches buenas noches Lick ajá ya la había dejado ahí en el olvido perdone no no se preocupe ok bueno algunos nombres todavía no los voy a quitar acá porque vamos a contrastar con la lista que ya me me compartan ahí pues bien este día le voy a a decir rapidito para que ustedes estén como enamorados de este curso sé que ya están enamorados porque están aquí vamos a ver siempre en inbound siguiendo con la metodología vamos a ver el customer journey que es el recorrido del comprador cómo vamos a planificar a largo plazo es decir cómo vamos a a pensar no en un marketing para una semana un mes sino que lo vamos a tener para para largo plazo es decir como los japoneses ellos tienen planes para 25 50 años obviamente sabemos que es una cultura bastante de admirar verdad ellos la disciplina la humildad la perseverancia ok y sobre todo el haberse levantado desde las bombas de Hiroshima un ejemplo de superación vamos a tener el blog para aquellos que son blogueros hoy se van a poder hacer pues los colochos ahí con blog los CTA para blog motores de búsqueda cómo vamos a optimizar siempre esos motores de búsqueda crear conjuntos de temas páginas pilares aspectos básicos de la promoción en redes sociales no se preocupen ahorita en apuntar todo esto yo les voy a mandar una captura de pantalla del Excel que yo tengo acá que he armado con las temáticas aspectos básicos de la promoción en redes sociales cómo vamos a hacer un crecimiento conversacional las estrategias de conversión optimizar las conversiones aspectos básicos estos se acuerdan del lead nurturing yo les mencioné bastante el lead nurturing es la nutrición de los leads ok vamos a ver cómo alinear a ventas y marketing para quienes ya son equipos bastante fuertes y también la estrategia de marketing para clientes y cómo vamos a orientar el inbound hacia el cliente así que eso sería así en general lo que vamos a estar nosotros trabajando a las 9.35 voy a hacer otra ronda de asistencia si alguien ahorita se conectó y me dice yo buenas noches le tomamos asistencia si no pues procedemos a la presentación le voy a pedir a ya tengo algunos que siempre nos molesto a Yanine ya está ahí hola buenas noches yo entro un poco tarde hasta las 9.30 tendrías que mencionarme o cómo no entendí esa parte disculpe perdone perdone ahorita alguien que se reportó sería María José correcto vaya María José no estaba diciendo que ahorita si alguien se conectó ahorita que diga hola le tomamos la asistencia y luego yo a las 9.35 hago una un nuevo sondeo para ver a alguien que va de camino de repente se pierden las primeras las primeras partes los primeros minutos ¿estamos de acuerdo María José? ok gracias un gusto ok procedemos entonces con la presentación le voy a pedir a Yanine que me confirme para romper el hielo en esta temática de Limbo Marketing a mí me dijo ¿verdad? ya está ya está activado ok bueno ok fíjense que ahí aparece pues una flecha alguien me va a decir es un dardo alguien me va a decir es otra cosa es un misil ¿verdad? entonces ¿qué vamos a hacer? centrarnos en este Inbound vamos a centrarnos bastante en la información de los prospectos los que vienen del curso anterior en lo que es el embudo sabíamos que había que hacer posicionamiento luego prospectamos cerramos con los clientes pero no nos quedamos ahí que ya me comprobó salud ya no te veo si ¿verdad? tiene la parte de la fidelización porque hoy hay competencia a morir y yo sé que a veces hay competencia que de repente entra con precios bien bajos etcétera nos afecta por un tiempo entonces nosotros tenemos que fidelizar de acuerdo a nuestra propuesta de valor entonces aquí vamos a ver lo siguiente recopilar los datos va a ser bien importante yo sé que algunos quizás han algunos han trabajado por ejemplo con SAP que es un sistema ya bastante integrado administrativamente pero ahora el SAP ha evolucionado no solo la parte administrativa se llama ERP un Enterprise Resource Planning es decir cómo se organiza la contabilidad la venta los costos producción el SAP es bastante interesante porque ahora se está adaptando a las nuevas tendencias de marketing y ventas es decir la data ya está ahí cuando nosotros querramos a veces tomar datos de venta pues ya están ahí ahora yo he tenido la oportunidad de trabajar con SQL pero no yo verdad porque yo soy mercadólogo pero si hemos tenido que trabajar SQL que si ustedes me dicen que me recomienda el SQL pues es las bases de datos por excelencia ahora hay algunas que se las pueden trabajar algún amigo que sea programador puede crear algún tipo de sistema aunque la mayoría de negocios tienen sistemas solo para inventarios tienen sistemas para prácticamente temas contables pero a veces no se vinculan para la parte de decisiones es decir de que me sirve a mí a veces tener bases de datos si no sé qué hacer con esos contenidos entonces pensemos de aquí para adelante las bases de datos las podemos manejar la vieja escuela es Excel creo que la mayoría en PyME nos toca hacer nuestras tablitas de Excel de bueno no sé Yanine si tiene por ejemplo para la venta ya tiene su consolidado anual no se preocupen que aquí ya estamos en confianza no lo hacemos porque ay que me diga que como dice Eugenio del bebé ya nos exhibiste entonces cuéntenos Yanine cómo estamos con las bases de datos buenas noches si fíjese que yo normalmente hace todavía un mes aproximadamente lo estaba trabajando con Excel porque fue en el que prácticamente aprendí desde desde que saqué mi carrera técnica ok pero eh hace si hace como una semana inicié a trabajar en una financiera en la parte de administración y me dieron el nombre de un de un programa para trabajar prácticamente los datos y todo sobre una empresa o un negocio y he estado trabajando ya con este y yo pensé que me iba a costar más al tener un programa nuevo pero no es un poquito bueno yo lo he sentido más sencillo que el Excel la única diferencia es que por este se pagan ¿no? y por el Excel es gratuito pero sí incluso cuento con la ventaja de que si en algún momento por ejemplo yo no guardo un dato o se va la luz a veces pasa que en Excel no queda el registro de lo que uno está haciendo por lo menos en esta base de datos sí entonces ahorita sí lo encuentro un poquito más fácil ahora con este que con el Excel se podría decir que ya lo dejé ahí guardadito ok ok me dice que es versión para es anualidad le toca mensual no me digan los montos solo coméntenos para los emprendedores y si nos puede decir ahí la recomendación fíjese que yo lo estoy trabajando semanal porque como diario casi no me queda tiempo ahorita por lo mismo de que me metía a ese trabajo y entonces semanal estoy sacando el inventario del negocio que lo tomé bien por lo del curso anterior como de irme desligando de la marca y me está sirviendo porque como ya estoy dejando a la marca que ya solita vaya entonces sí he visto realmente he visto una mejoría en eso y este lo estoy haciendo semanal realmente porque si lo hago mensual si sería demasiado demasiada carga quizás entonces ahorita cada sábado en la noche estoy actualizando el sistema este sábado sería prácticamente la segunda semana cuál es el sistema perdón es que yo me refería a la versión paga le decía que si era mensual anual me refería al costo si es mensual anual porque hay versiones anuales esta la estoy pagando yo por tres meses ok va a probar verdad como es como se llama la aplicación ay no recuerdo pero si quieres se las puedo mandar para que la la busquen porque a los que son emprendedores así como al chelito le puede servir bastante pienso yo ahí le están enviando mensajes ok bueno ok hay entendido ok chévere vamos rápido porque este sí es bien pesado fíjense que la base de datos prácticamente no es solo tener datos guardados es decir que puedo analizar por eso se pagan las empresas grandes analistas de datos es decir para que ellos ya le saquen los segmentos de datos es decir por regiones por edades es decir pues hay un data analyst que está siempre sacando esa información pero nosotros los emprendedores somos todólogos ¿verdad? tocamos las campanas pasamos la colecta este damos la misa cantamos el coro etcétera entonces se tienen que preparar ustedes como emprendedores a quienes están en ese nivel de emprendimiento la parte esta recopilar los datos para empezar a personalizar la experiencia ¿ok? entonces ojo veamos lo siguiente ¿cómo puedo yo hacer la data? empecemos por tres áreas empecemos por la por la parte de de atracción es decir en posicionamiento vamos a tener un solo vamos a hacer tres pilares la parte de la del del posicionamiento me va a llegar a la parte de prospecto entonces en la parte de la prospección donde yo empiezo a analizar quién se va por precio quién se va por calidad quién se va por forma de pago quién se va por tiempo de entrega entonces es bien importante que esos datos nosotros los vayamos marcando con sí pero con no con plumón sino que con un buen este color ahí de la base de datos para que vayamos analizando por qué nos está buscando pues estos estos clientes entonces ya después de tener filtrado eso ya podemos pasar una data ya más específica es decir cliente VIP es decir el VIP me paga porque me paga no le importa cuánto delivery para quienes están en el tema de alimentos no le va a importar a dónde se lo lleve le va a pagar hasta las llantas le va a pagar la gasolina le va a pagar el aceite le va a pagar hasta compañía si usted lleva sí o no entonces es importante que la data para empezar en inbound empecemos con una base de datos simple las tres áreas o cuatro podemos decir etapa desconocido y yo pongo tres porque miren normalmente en la etapa desconocido les dije yo hay haters es decir aquellos que solo están viendo ahí si hacen comentarios que también hacen a veces perder tiempo y no son prácticamente personas que muy amigables entonces yo pongo tres ¿por qué? porque en la etapa de la prospección es donde ya huele dinero es la etapa donde ya se siente que voy a cerrar un trato pero tengo que prospectar bien les repito pueden verlo por conveniencia de la entrega por temas de precio temas de condiciones de pago toda esa data tenemos que ya tenerla filtrada para evitar sorpresas a la hora de poder cerrar negocio ¿ok? luego acordémonos de que el inbound en la etapa de atracción interacción ahí tenemos que deleitar nuestro contenido tiene que ser contenido de deleite donde vamos a consolidar la relación personal pero no solo va a ser el contenido sino que también el producto que yo estoy ofreciendo realmente lo deleite ¿por qué? ustedes van a ver siempre el meme famoso que dice expectativa versus realidad ¿ok? entonces eso también hay que tener cuidado que todo vaya correlativo lo que le estoy mostrando aquí como contenido digital cómo va a ser la experiencia en la parte real ¿ok? eso pues creo que lo dijimos muchas veces tener bien considerados los tiempos de entrega a veces eso nos va a afectar para quienes tienen delivery si usted dice por cierto lo felicito Ernesto yo lo hice más que probar el el cómo se llama y me está escuchando creo yo Angelita más que por probar su sazón yo quería ver su tiempo de entrega quería ver cómo me atendía el chico que usted tiene una alianza ahí muy bien ahí con el chico muy amable eso si no se lo dije se lo digo ahorita quería aprovecharlo en vivo era yo mismo muy amable llegó el chico pues me dio el cambio el delivery el delivery ya le voy a dar la palabra María José muchas gracias entonces probé el producto me encantó el sazón por cierto todos les mandé el video ahí me dieron un feedback dijeron se ve bueno sabe bueno de hecho la temperatura llegó bien no llegó al lado chile el packaging me gustó solo le hice un meme se fijó por el nudo ciego ese era un era un meme que yo hice en el video que le grabé pero el packaging es bien importante buscar qué le pudiera decir yo también una forma imagina alguien está súper hambriento uno dice detalles bien sencillitos pero hágale un nudo así como facilito o incluso sabe qué puede hacer puede ponerle algún su sticker ahí y a la gente que lo y hace branding ¿le parece? ideas pero el tiempo fue correcto la temperatura el chile sí me pasó picando toda la noche porque estaba estaba súper rico jalapeño natural pero ahí estamos ok así que María José es de la de la compañera que se que se conectan ahora hola yo tengo una una duda con lo que están mencionando adelante podría bueno mejor dicho entraría la parte del mystery chopper o sería algo totalmente diferente en qué sentido María José el mystery chopper en el que usted estaba mencionando que hizo como lo de la compra ah por cierto no 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 le comento de hecho a ellos les conté del mystery chopper la vez pasada de que a veces uno iba a las marcas para si era competencia nos van a analizar con ellos le comento María José hay disculpas que algunos están fuera de contexto el chelito tiene venta de comida mexicana que en su sonate yo estoy en su sonate el niño está en aguachapán pues tenemos a blanca en san miguel hay de diferentes lugares y de diferentes emprendimientos si nos dice María José de qué es su emprendimiento y con gusto vamos a entrar también en contexto con usted en qué en qué está usted si está estudiando trabajando etcétera adelante dice que ahorita solo estoy estudiando soy egresada estoy en proceso para empezar a trabajar ok y antes tenía un emprendimiento que era dulce mexicano ah ok excelente y de qué municipio María José mexicano San Salvador ok excelente ok bueno estamos viendo el inbound algunos compañeros de acá tienen alimentos por ejemplo Yanine María José Wendy Paola también que son que se incorporan Miguel Alexander también ellos están algunos en comida otros están en belleza por ejemplo Lisbeth está a cargo de de un ella pues nos mencionaba que no lo quería catalogar así como una sala de belleza tradicional sino que son servicios de belleza cabello uñas pedicure manicure etcétera para quienes recién pues se van conectando con este con este servidor y aquí conociendo los compañeros ya van a ir cada semana tenemos cuatro semanas se van a ir conociendo así que bienvenida bienvenido las disculpas ahí que ahorita van a sentir un poco extraño la parte del contexto pero les vamos a ir dando feedback ok entonces resulta de que el deleite les repito no es solo que la gente se deleite con mi contenido visual digital sino que también al momento que nosotros mandamos verdad el producto sea como la foto sepa como se ve la foto o todo lo que prometo verdad dentro de la estrategia marketing sea justamente lo que yo le voy a entregar estas presentaciones yo ya las tengo descargadas están en la plataforma de inglés corporativo pero yo se las voy a mandar todas por cierto estuve enviando con fecha de noviembre bastantes presentaciones se las voy a mandar del curso anterior a este curso y esta de una vez se las voy a mandar para no quedar endeudado con contenido ok y videos que les voy a mandar de tiktok etc ahí el chat fíjense bien si usted se centra en deleitar ellos van a recomendar a los a los amigos es decir como repito no es solo lo digital sino que también lo presencial que nosotros vamos a entregarle ahora como nosotros accionamos fíjense bien punto bien importante pónganlo como mayúscula el inbound y el outbound es decir un marketing de presión el outbound todos los medios tradicionales de publicidad de marketing en el cual pues la gente se siente como abusada entonces un diadito si usted me dice soy marketero quiero utilizar el método inbound tiene que darle su tiempo al contenido para que no sienta las personas que estoy haciendo spam que estoy haciendo acoso es decir todo va a fluir conforme a las personas interactúen puede hacer que personas a la semana de repente interactúan con alguna publicación yo les decía la vez anterior que tener una gran paciencia no decirle mire que ahí está la publicación lea bien o mire ahí está claro tal cosa no hay que tener mucho cuidado en esas dos líneas a que no forcemos la compra porque de qué me va a servir que yo esté forzando a alguien a que me compre si realmente no le van a hacer entonces es mejor en el inbound dejar que la gente vaya paso a paso vaya despacito esa conversión no todos van a tener el mismo ritmo algunos van a ser como la vida misma algunos van a ser como bebés en especial cuando no me conocen el bebé va a tientas el bebé se hace pipí se hace popó hay que limpiarlo hay que bañarlo entonces así va a haber la etapa de conversión en los inbound algunos pues va a ser como bebecito va a tocar chiquinarlo va a tocar responder cosas obvias va a tocar volver a repetir entonces este es un poco el tema inbound es decir no podemos coaccionar a las personas para que vean solo vamos a tratar cinco puntos lo vamos a tratar bastante rápido porque este sigue bien pesado pero espero en el ritmo moderado ir compartiendo experiencias tanto de mi persona o de las que ustedes me puedan contar pueden anotar ahí posteriormente verdad cuando ya les mande las presentaciones estas cinco grandes áreas del inbound los contactos buyer persona el customer journey que se escribe customer horny horny el journey verdad para quienes son un poco ya pues angustajones el recorrido del comprador vamos a ver el contenido y los objetivos así que manos a la obra veamos el tema de los contactos ya dijimos ponen las bases de datos ¿por qué? porque si usted está actualizando bases de datos y las va filtrando por categorías de clientes es decir no todos los clientes son iguales no todos los clientes son del mismo rubro usted va a tener por ejemplo quienes ya trabajan con sus negocios usted va a tener el gremio de abogados pero no todos los abogados son iguales usted va a tener maestros no todos los maestros son iguales ¿ok? va a tener empresarios comerciantes son muy diferentes entonces esas bases de datos esos contactos nosotros tenemos que llevarlos a esta parte de que incluso hasta aparece esta cajita por acá cómo tenemos nosotros organizada nuestra base de datos si la tenemos por colectivo si la tenemos por gobierno si la tenemos por clientes en general veamos acá me gustaría que me ayude ya que vamos rompiendo el hielo no sé si me puede ayudar Wendy Paola con la lectura por favor que dice contactos si es tan amable yo le agradezco habilita su micrófono buenas noches con mucho gusto contactos una persona que lee tu contenido habla con tu equipo de ventas compra tu producto se asocia contigo o trabaja para ti son personas con las que estás iniciando una relación ok gracias Wendy Paola me puede contar Wendy en qué rubro está usted cuéntenos para conocerle un poquito ok buenas noches a todos nuevamente yo les comento tengo ya ya hoy para cinco años de tener un negocio en línea es una tienda de ropa accesorios y calzados dirigido a mujeres entonces como les repetía era es en línea y ahí estamos luchando todos los días verdad con tratar de llegar a más personas con mantener con ganar nuevos clientes poder llegar a más por la parte de la mayor estrategia creo yo de marketing que es el de boca en boca que con un cliente que nosotros tengamos poder lograr con ese cliente una buena imagen una buena presentación a través de lo que les estamos ofreciendo y también a través de lo que de las necesidades verdad en eso que es cuestión de de cubrir los gustos de la de las modas de lo que dicen las mujeres decía alguien que en en marketing nosotros no no tenemos que enfocarnos en lograr una venta y que ahí tenemos la ganancia completa sino que nosotros lo que tenemos que lograr con esa venta hacer que ese cliente regrese a nosotros para volver y seguir comprándonos entonces ahí nosotros tenemos que sentirnos exitosos de haber podido de poder seguir manteniendo a ese cliente y pues ahí estamos ese es mi rubro es todo lo que tiene que ver para mujeres solo chicas entonces solo chicas solo mujeres muy de vez en cuando también se mete algo para para caballeros pero no es siempre por el hecho de que le quiero mostrar no sé si me deja me permite para poderle compartir el Instagram quizás solo para que en medio puedan puedan ver parte de lo que ofrece mi tienda le voy a contar cómo es la dinámica fíjense que yo habilito en el WhatsApp ustedes me comparten lo que son yo hago una dinámica más que todo por cuestiones de tiempo porque como es bien ajustado a la hora mándenos el link vamos a acceder nosotros ahí yo lo que me acostumbro a hacer es que les doy un feedback y les mando audio como una ayuda para darles una retroalimentación personalizada que puede mejorar le parece Wendy no es que le vayamos a quitar el impulso pero lo puede compartir el link del Facebook Instagram a todas sus redes y le vamos a hacer un foda le parece claro que sí con mucho gusto licenciado se lo voy a agradecer y claro y solo me dice en qué municipio está localizado en San Salvador ok excelente nos lo manda entonces ahorita muchas gracias a la orden ok vaya fíjense que qué buen punto voy a mencionar algo porque esto si no son temas porque vamos agarrando acá del inbound fíjense que quienes ya tienen equipos de venta no importa que sean dos personas es decir el emprendedor más alguien que le colabora o puede ser más personas y creo que vendría como a nivel dedo para Wendy en su emprendimiento o su negocio fíjense bien equipo de venta algo que no se puede hacer cuando estamos con la metodología inbound es que nos veamos internamente cuando son uno por lo menos más colaboradores el equipo de ventas tiene que verse como aliado entonces punto número uno no se vea como competición es decir ah no porque este cliente es mío no este cliente es tuyo no porque el cliente en la metodología inbound nos ve a todos como parte de la empresa obviamente con respeto nosotros podemos delimitar si es el caso a veces por zona es decir ok me permite si José está a cargo de la zona de Apopa ok Teresa está a cargo de la zona de Merliot ok Juan está a cargo etcétera verdad algo bien importante es que los equipos de venta por favor pues vean una sola línea como lo dijo Wendy no se trata de hacer una venta más ok una meta más mensual o un número más que vamos a lograr sino que ellos fíjense bien están comprando productos pero se están asociando con nosotros entonces no veamos al cliente como aquella persona simplemente que va a sacar de su bolsillo X cantidad sino que hay que verlo a largo plazo qué experiencia se está llevando con nuestros productos y servicios y que nosotros tenemos que verlo a largo plazo porque es una relación veámoslo más allá que lo comercial es una relación en la que nosotros somos los superhéroes para nuestros clientes es decir ya no nos veamos como como repito una meta más ya salí de mi acuro verdad porque este mes está complicado no veámoslo como una inversión a largo plazo fíjense bien cuando es sólida la base de datos eso va a hacer que crezcamos es decir la base de datos ya no solo es por guardar números o por guardar correos o por guardar nombres etcétera es decir pongámosle cariño a decir estos datos son porque hay necesidades que yo estoy cubriendo o de repente ojo con esto no sé si les ha pasado pero también en esas bases de datos surgen futuros productos por lo menos yo les he contado los diferentes rubros que he estado yo perdonen pues para los compañeros que es primera vez les resumo pues que en veinti que veintitrés años de mi vida he estado en diferentes rubros donde más donde más estuve fue diez años en el restaurante de Marisco entonces ahí puedo decirles que esos datos se toman en el sentido de que nosotros hacemos crecer la empresa cuando nosotros los comentarios no quedan en un buzón de sugerencias si incluso les invito a ver hay un hotel lo voy a buscar el video que creo que lo descargué donde ellos todas las quejas que estaban en redes sociales las publicaron en un tiktok donde salía por ejemplo el personal de parqueo que hace la limpieza en los parqueos salía dando unas palabras y decía en hotel tal hemos ampliado el parqueo para que tengas espacio donde dejar tu vehículo de repente salía una persona que estaba atendiendo la cama y decía en el hotel tal velamos porque tu ropa de cama luzca bien etcétera entonces a veces en las bases de datos en comentarios que tenemos tanto que dejan en los espacios físicos podemos nosotros consolidar futuras experiencias para los clientes para tres cosas primero que los que ya nos tienen cariño y nos tienen un poquito de paciencia no se conviertan en en promotores negativos es decir que ellos van a lanzar una campaña en la cual me están copiando es decir en las bases de datos si han habido alguna mala experiencia se documenta también en las en las en las bases de datos como les repito buzón de sugerencias son bases de datos para que no se me confundan que a veces uno dice mis bases de datos son las que recopilé de tal empresa de tal rubro no las bases de datos también tienen que ver con el feedback que recibimos hoy en especial en redes sociales podemos estar sacando esos datos que son opiniones que están servidas ahí a la vista pública y que no podemos hacernos de los opachos entonces vamos a crecer como les repito en tres líneas clientes insatisfechos clientes satisfechos que tienen nuevas necesidades o nos piden algo la mía extra pero también vamos a tener aquel aquel área que yo les pedía de favor que la vayan como implementando en sus negocios se le llama la parte de investigación de mercado para dos cosas para que estén viendo los mercados alrededor qué nuevas tendencias qué problemas sociales cómo va la política etcétera pero también al nivel interno que se estén haciendo preguntas mira será que este producto ya pasó de moda yo como les comentaba en mis años de restaurante pues se validaban muchas recetas en base a productos que la gente misma iba pidiendo de nuestros clientes habituales decían mira y esta ensalada no la puedes hacer o mira este pescado obviamente hay productos que se vuelven como nichos que tal vez no se lancen en una carta oficial sino que quedan como recetas pues que se pueden tener a veces los insumos para poder prepararlas de igual manera nosotros vamos a tener no solo bases de datos de contactos que le podemos ofrecer nuestros productos y servicios sino que también comentarios que nos hacen los clientes y muchas veces también ojo con esto comentarios que hacen nuestros colaboradores ¿verdad? que a veces nos hacen un llamado de atención y nos dicen hey mire jefe tal cosa ¿crees que no podemos implantarla? no espérate y ahí nos están ellos dando feedback y muchas veces no las consideramos como una opción que nos puede ayudar a hacer un crecimiento en la empresa no sé algún comentario ahorita pues en los rubros que he estado son 10 años en comida ¿verdad? en marisco he estado 3 años en el tema de turismo local he estado prácticamente unos 6 meses en un proyecto de una ONG una organización sin fines de lucro he estado en finanzas públicas municipales para quienes no me conocen he estado también soy docente de marketing vemos publicidad y también turismo y actualmente pues soy emprendedor soy cantante salvadoreño Dani es mi nombre artístico y pues estamos para servirles para quienes recién se incorporan en este curso que sería María José Wendy Paola Miguel Alexander Katherine Katherine Vásquez que estarían 5 personas que están ahora pues incorporando aunque Gaby la tenemos en otro curso está también participando al 2x1 así que algún comentario hasta el momento sabemos que vamos corriendo porque este curso es bastante intenso algún comentario por favor de los nuevos compañeros que quisieran expresarse y pues que se vayan pues acoplando a este grupo bueno María José ya interactuó ya interactuó con Wendy Paola Gaby también puede ahí saludar a los compañeros de la de 9 a 10 y presentándose Miguel Alexander y Katherine Vásquez bueno si no hay comentarios tranquilos sé que están agotados del día de hoy resulta de que piensen que con las bases de datos pueden mejorar nuestra estrategia de marketing porque les repito todos los comentarios no los veamos que son a veces solo por por ofender alguna deficiencia podemos tener y necesariamente hay que hay que mirarlos con lupa y interactuar con la persona y también ir clasificando aquellas personas que les nace esto es normal y yo les digo tampoco se me vayan a caer en insomnio cuando hay personas que ya son haters por naturaleza usted jamás los va a complacer solo que tal vez si quisieran si quisieran ustedes un curso de haters gratuitos con gusto les puedo decir algunas técnicas de cómo no perder la paciencia ¿verdad? cómo mantener la ética mantener el dominio en redes sociales porque acuérdense que eso puede ser una mancha también como un dato que nosotros vamos a generar cuando existe este tipo de personas que están bien complicadas ¿verdad? sugerencias solo cuando infringan las condiciones de cada red social que les pudiera pedir siempre váyanse a las normas de cada red si ustedes tienen twitter si tienen facebook instagram lo que sea pueden ustedes habitualmente ver un poco las normas y hacer quizás un aviso ¿verdad? a las personas decirles que se están infringiendo las normas de convivencia de estas redes sociales y que se les pide pues con respeto que puedan interactuar de lo contrario ni modo toca reportarlo ya pues las redes van a tomar las cartas más profesionales al respecto si se da el caso ¿verdad? de ahí por lo demás solo prenden a tener las dos caras de la moneda aprendamos a que nos hablen bonito en las redes sociales pero también a que nos hablen feo y cómo poder filtrar datos acerca de de la estrategia de marketing de lo que suena de nuestras marcas es decir tomen bastante aire respiren hasta dos mil ¿sí? porque no me voy a decir que no les ha pasado algún suceso engorroso en las redes sociales o alguien que tenga la no lo diga quizás al cien ¿verdad? o por lo menos algo sutil nos puede mencionar en esta línea porque a veces uno dice datos no solo contactos sino que también datos de experiencias que se han dado a través de la interacción de redes sociales algún voluntario o voluntarios por cierto hay un hay unas páginas que hacen tiktok sobre eso que dice cliente y le ponen un efecto de voz de tiktok se cojo por esto por esto y por esto yo le respondí tal cosa entonces esa es otra técnica que se está utilizando mucho para lo que es cómo responder diplomática ética e integralmente cuando tenemos algún tipo de personas que ya nos está haciendo como ese ese nubarrón ahí verdad negativo en redes sociales hay quienes están utilizando esa técnica para que exista como de testigo la comunidad digital y que vea que realmente ya eran ganas de molestarte a alguien porque a veces por más que usted le quiera demostrar ahí mire fíjese que se lo enviamos a tiempo pasó este problema porque hoy ojo con eso mucho cuidado hoy toda la gente todo casi se está anunciando y muchas veces hasta hasta se peca a veces de exceso de quejas y que a veces no conocen el contexto entonces también es un punto importante que lo tomen a consideración de las evidencias antes de filtrarles quizás a veces en público por lo menos poner un poco en contexto el argumento por el cual se está hablando de una mala imagen de mi negocio o mi emprendimiento si no hay pues un comentario al respecto vamos a avanzar porque esta esta es bastante pesada esta estas temáticas casi no bajan de 50 diapositivas porque este es un contenido oficial del Insoport y voy a tratar de que se toque pues al máximo posible y quizás me voy a detener acá miren en esta parte de la segmentación es decir los contactos si acostumbremos a segmentarlos para quienes me copian del curso anterior yo le voy a poner material de apoyo donde yo hablo de nueve elementos es decir las nueve categorías que se segmentan pues los clientes la A de administración es decir sector público la B de business sector negocio y la C de clientes o customer consumidores donde nosotros podemos agrupar las bases de datos en base a nuestro rubro ok quienes están en moda pues les va a ayudar mucho esta parte es decir si son juvenil si es para mujeres de cierto rango de edad si son señoras si son por ejemplo la compañera Wendy que menciona el tema de calzado si es calzado casual si es calzado de trabajo si es calzado deportivo entonces así voy a ir segmentando mis productos verdad ustedes que están en marketing siempre les cuento para mi la técnica más fácil para que ustedes entiendan las gamas y líneas de productos es por nuestra parte interna las gamas son cuantas opciones tengo de productos siempre ocupo el ejemplo de McDonald's para que ustedes entiendan la diferencia entre gamas y líneas así también los clientes los podemos categorizar por segmentos de clientes por estas gamas y por estas líneas la empresa de hamburguesas hay varias conocidas ellos trabajan muchas veces las cinco gamas más clásicas o más conocidas son las bebidas las hamburguesas los postres las ensaladas y los complementos de esta forma yo puedo ver mi cartera de productos cuántas gamas tengo es decir cuántos tipos de productos que no se parezcan me copen hamburguesas bebidas postres complementos y lo que son las ensaladas es decir entonces por cada una van las líneas en bebidas son bebidas frías o bebidas calientes y de bebidas frías van saliendo otras líneas si son sodas si son tés son jugos para quienes vienen del mundo del marketing es bien importante que manejemos esos conceptos como para estratificar primero mi oferta por gamas y por líneas las líneas mientras mientras más grande es la empresa más profundas son las líneas es decir tiene una amplia variedad entonces usted puede definir sus gamas y sus líneas y de ahí ir haciendo el siguiente punto que es el número dos los buyer personas es decir quien me compra a mí Wendy si ya mandó el link yo con gusto voy a echar un vistazo y le puedo decir quiero ver si lo mandó sería haré mi store entonces ahí podemos ir viendo las gamas que tiene yo repito si son gamas si digamos que ella tuviera ropa y calzado solo tiene dos gamas ropa y calzado un ejemplo porque no lo no lo he podido ver ahorita pero ya dijera calzado tiene calzado para niños estoy nada más suponiendo Wendy no se vaya a tomar ahí que ya lo conozco sino que estoy suponiendo entonces para que tengan una idea del buyer persona lo podemos definir por producto mi gama si es calzado y ropa tengo dos gamas esta línea vengo yo y digo aquí tengo calzado si es para niños niños y niñas adolescentes chicas universitarias si tengo si tengo damas si tengo damas ejecutivas damas empresarias etcétera entonces ahí voy armando mi plan de mi portafolio gamas y líneas la amplío y de ahí puedo hacer mi buyer persona qué necesidades tiene mi buyer persona así va a ser mi estrategia de contenido con respecto al me voy a adelantar al buyer persona que ya les mencioné el recorrido del comprador es el customer journey prácticamente ese lo que pretende es cómo me lleva del punto A al punto B cuál sería entonces sólo sería esto en reconocimiento consideración y decisión prácticamente en las redes sociales tenemos que buscar la manera de que me reconozcan rápido mientras más ordenado tenemos lo que les acabo de mencionar mis gamas mis líneas ojo con esto ustedes tienen que tener también envases de datos organizadas sus informaciones por carpetas fotografías por sus gamas fotografías por sus líneas incluso cotizaciones si es posible para cada segmento para que a la hora de que la gente lo está reconociendo usted tenga a la mano el link si le va a mandar por whatsapp alguna información de fotografía de precios también el recorrido del comprador en la etapa de reconocimiento es bien importante que tengamos a la mano toda esa información a la mano de mis gamas y mis líneas y también si es posible ustedes pueden tener les decía la vez pasada algunos textos ya armados para posibles comentarios que ustedes puedan tener listos para la hora que la gente les está reconociendo les está preguntando y con respeto a algunos comentarios ya estructurados algunos utilizan los chatbots es muy válido también tienen las dos opciones o lo hacen a pie teniendo listado por gamas y por líneas qué posibles preguntas me pueden hacer si es por precios si es por colores puedo tener mi menú de bases de datos estructurados para poder darle feedback y en la etapa de consideración ya sabemos que va a ser fíjense bien en reconocimiento todas las dudas que pueda aclarar qué tallas tiene qué colores tiene qué precios tiene la consideración sería cuando ya sabe qué tallas tiene qué colores qué precios qué factores si es el material el que tiene dudas si es un material duradero es un material que no le va a durar mucho enfocándonos al rubro de Wendy estoy utilizando de ejemplo entonces en la etapa de consideración ya es más como objeciones algo que le esté poniendo como una traba ahí al cliente para tomar la decisión y pues en la decisión ya sabemos que vamos a hacer el servicio post venta ok en el servicio post venta sería que estar pendiente si lleva alguna garantía o no el producto si va a haber que darle algún seguimiento porque algunos de ustedes dependiendo del rubro si van a tener que darle un seguimiento por el tema de futuras compras ok ese sería el recorrido del comprador supo en que vaya rápido pero este es bien es bien largo y bien corto el tiempo en el contenido sabemos que el inbound es contenido más contexto un error pues que cometemos en redes sociales es no darle contexto muchas veces a los clientes para que puedan ellos tanto el que me está reconociendo que conozca más mi marca conozca más mi rubro el que ya me está considerando cómo minimizamos el riesgo o lo que le está frenando la decisión de compra y para quienes ya decidieron cómo no se me va a ir luego rápido de que me compra en esos tres escenarios nosotros tenemos que considerar cómo vamos a trabajar la parte del del inbound es decir el contenido para tres etapas el contenido va a ser siempre de la mano con un contexto que le permita al cliente tomar pues las mejores decisiones si ustedes se fijan pues acá tenemos blog tenemos fotos infografías les recomendaría que ustedes puedan armar sus infografías de sus productos o servicios que son muy positivas porque por ejemplo usted puede hacer una infografía por ejemplo de duración de sus productos siendo bien honesto es decir ok no te garantizo que te va a durar una vida pero si por lo menos hay que extender una infografía en el caso de Wendy Paola que está con calzado sobre por ejemplo las telas que usan si tiene ropa por ejemplo si tiene calzado si tiene accesorios verdad las infografías se utilizan mucho para para poder darle un contenido bastante específico a las personas los blogs son un poco más entre la tendencia de mi historia un poquito más quién soy de dónde vengo verdad tema de videos hablábamos con el curso que está anterior las cinco líneas de contenido el de ayuda el educativo entretenimiento el de inspiración y el de información tenerlo ya segmentado todo eso el contenido más el contexto para cada para cada uno ebooks es más para el tema de quienes dan formación para quienes dan educación pues pueden manejarlo muy bien y son kits que nosotros tenemos que tener de herramientas como las que acabo de mencionar esto es el el contenido verdad los kits que les acabo de mencionar pero para el contexto no es cualquier artículo es decir no se trata de cualquier información así que me la saco de la manga sino que en la mayoría de los casos nosotros tener información fidedigna ya sea testimoniales ya sea referencias comentarios tomen la captura tengan muchas capturas para tenerlas a la mano porque a veces se tarda la gente como porque la gente está a veces de incredulidad que tiene pero bueno será malo podemos tener contexto es decir comentarios ya capturas de fotos que es base de datos donde se puede tener comentarios positivos referencias los likes que han tenido ciertas publicaciones los pueden tener como un contexto en el tema de Inbound Marketing como para minimizar las dudas que puedan tener los clientes verdad y por último el tema de objetivos verdad dice si no sabes a dónde quieres ir cómo sabrás cómo llegar tener les decía yo la vez pasada el método SMART S-M-A-R-T que sea pues lo más simple lo más que sea lo más básico pero tampoco demasiado que no lo tomen como relevante los clientes es decir tiene que ser medible todo objetivo alcanzable tiene que ser fácilmente accesible para los clientes tenemos que nosotros lograr esa parte de poder conectar con nuestras audiencias con contenido que sean metas fáciles pero no tampoco complicadas y que sean en el tiempo lo más fácil de poder poner no me voy a poner metas a veces demasiado tiempo que no pueda medirlas lo más rápido posible todos los esfuerzos que nosotros podemos poner prácticamente serían en las etapas de atracción y conversión ¿sí? repito no nos desesperemos dejemos que la gente fluya en especial cuando son desconocidos que vayan paso a paso interactuando conociéndonos aquí está pues hay varias métricas que podemos nosotros utilizar a nivel de inbound la más básica sería pues poder decir cuántos clientes de verdad solo es curiosidad cuántos clientes si tienen un aspecto de que se están preguntando porque realmente podemos cerrar una venta cuántos clientes ya están convertidos pero que todavía necesitan algún acompañamiento más y cuando vayamos a fidelizar también ir midiendo el grado de fidelización que nosotros vamos teniendo de nuestros emprendimientos aquí pues prácticamente hay que tener mucho contexto de los clientes cuando les digo contexto hay que ver un poquito no es pecado ni es tan mal que usted pueda a veces echar un vistazo para ver el contexto social de futuros prospectos o de sus clientes habituales ver si le van algún equipo de fútbol si son caballeros si son señoritas qué tipo de moda les gusta el tipo de música entonces tener un contexto es bien importante para que los objetivos nosotros podamos tener datos que van a conectar con nuestra audiencia y no verlo simplemente solo como una persona que no tiene una vida social una vida profesional por esa línea podemos nosotros estar bastante conscientes de que vamos a lograr nuestros objetivos de una manera un poco más rápida yo lo único que les puedo resumir es que cuando he estado en diferentes rubros siempre he investigado bastante a mi prospecto más de lo que se pueden imaginar y que cuando no llega ya no es totalmente desconocido verdad es decir cuando hacemos ventas con personas desconocidas sabemos que tenemos una brecha de tiempo para que puedan darnos el voto de confianza entonces cuando yo en la medida posible puedo tener un contexto de esos públicos con mayor propiedad yo voy a poder interactuar porque me ha interesado un poquito de tener contexto acerca de las personas verdad yo todavía conservo muy buenos datos del público que tuve en la sesión anterior marketing digital y hasta la vez mantenemos una amistad y esperaría yo que podamos seguirnos ayudando con algunos un par de ocasiones nos hemos contactado para darles un feedback para que vean que no los vi yo solo como un número más aquí están estos alumnos con algunos todavía conservamos cierta cercanía cierta contacto profesional para estarnos ayudando yo de mi parte pues eso es lo que tenía para iniciar esta noche es bastante pesado he hablado más que los he escuchado pero si les digo vamos iniciando y quería que tuvieran este panorama de lo que es el inbound marketing algún comentario para poder finalizar con la autorización que ustedes me dieron de tomarnos unos minutos adicionales Wendy no sé si le ha parecido Wendy Paola el feedback que le hemos dado ahorita para iniciar comentarios si licenciado solo quería saber si nos podía enviar de todas formas toda esa presentación para poderla tener y leerla más detenidamente porque dije que pasó de corrido alguna diapositiva si lo que pasa es que algunas son como un feedback de cada lámina es decir por cada cinco láminas yo lo que hago siempre saco un extracto de cada una yo se lo voy a mandar inmediatamente termine la clase solo voy a esperar que descargue el video para subirlo a youtube y este voy a a mandarle de una vez todas las presentaciones ¿les parece? perfecto licenciado muchas gracias ajá pero ¿les pareció algo positivo ahorita que es primera clase las demás pues ya nos conocemos un poquito sí sí veo que muchos ya han estado en su clase pues es mi primera vez y como le dije al principio pues yo sé y espero poder aprender mucho de ustedes también de todo lo que vamos a estar viendo todos los días yo creo que hay mucho siempre que aprender o cosas que quizás hemos olvidado y va a ser un gran refuerzo realmente sobre todo porque eso ya viene de estar trabajando con diferentes tipos de de emprendimientos entonces eso también nos ayuda mucho cuando ya los docentes han tenido más experiencia pues nosotros todavía somos un poco novatos en algunas cosas bueno todos somos siempre en algún grado tenemos un expert por eso es bien nutritiva esta clase porque todos nos vemos como maestros de la vida yo pues en lo poco que sea les comparto con mucho gusto y estamos para servirle así que gracias Wendy un gustazo y gracias para todas esperamos nos sigamos viendo de lunes a jueves si no me equivoco vamos a estar en estas sesiones y les deseo pues un feliz descanso y mucho éxito en sus negocios ¿les parece? muchas gracias licenciado voy a estar esperando también su opinión y sus 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 consejos referente a mi a mi emprendimiento feliz noche a todos excelente un gusto fíjense bendiciones feliz noche feliz noche buenas noches que descansen buenas noches bendiciones feliz noche